¿Qué es la realidad de las redes sociales? Creo que considerar las redes sociales como amigas o enemigas es una visión tremendamente reduccionista. Las redes sociales, si las entiendes desde el punto de vista puramente tecnológico, son simplemente instrumentos. Si las entiendes desde el punto de vista sociológico, están formadas por personas. No tengo ninguna duda de que la red social por residencia es el VAR. Es la red social de tus amigos en los entornos donde tú estás cómodo y estás interactuando de una forma natural. Las redes sociales online son tecnologías que nos permiten en los entornos virtuales generar experiencias de conversación y de comunicación entre los consumidores. A partir de ahí, las distintas plataformas de redes sociales online tienen distintas ventajas y distintos inconvenientes, pero fundamentalmente no son ventajas e inconvenientes derivados de la tecnología, sino son ventajas e inconvenientes derivados del uso que los consumidores hacen de ellas. El community manager es una figura que proviene del aspecto más pegado a la gestión de contenidos. El community manager muchas veces está evolucionando hacia conceptos de atención al cliente, hacia conceptos de servicio postventa. Hay otras compañías que lo están evolucionando hacia conceptos de personalización y personalización de la marca para crear mejores relaciones con los clientes. La respuesta es amorfa, es ambigua, es amplia y una vez más lo importante es definir por qué, para qué, cómo lo coordinas con las demás cosas y dónde quieres llegar con todo ello. Creo que uno de los casos paradigmáticos en el sector del retail es Macy's, pero Macy's en Estados Unidos es un retailer tremendamente avanzado en el uso de la tecnología dentro de la experiencia de compra. Una de las cosas clave para un retailer es llegar a conseguir que la experiencia de recompra en los mundos online sea equivalente a la experiencia de compra en los mundos offline. Y al final, como consumidores adictos a la tecnología que nos estamos convirtiendo, que nos hemos convertido, no diferenciamos entre una extensión offline o una extensión online. Queremos tener disponibles los productos que queremos adquirir en el sitio donde queremos adquirirlos, en el momento oportuno y cada vez están apareciendo y están más extendidos fenómenos sociológicos como el llamado, por ejemplo, showrooming, que consiste en que cada vez hay más consumidores que van a una tienda a ver productos, a probarse productos y al mismo tiempo comparan los precios o los compran en otra tienda a través de un smartphone o a través de una tableta que llevan.